En Adelante Morón queremos poner en valor públicamente el gran ejemplo de solidaridad y autoorganización que están teniendo muchos vecinos de nuestro municipio y que están superando incluso los valores de egoísmo e individualismo que caracterizan las sociedades capitalistas como las que vivimos. Hablamos concretamente de todos esos vecinos y vecinas que han puesto sus pequeños talleres y sus máquinas particulares a producir bata, a producir mascarilla, a producir pantalla protectora no solo para cubrir las necesidades de los vecinos y vecinas de Morón sino incluso que se han puesto en disposición del Gobierno Central para ayudar a resolver la crisis de falta de suministros básicos sanitarios que estamos viviendo en estos momentos como consecuencia de tantos años de recorte en la sanidad pública y como consecuencia de tantos años de desmantelamiento del sistema productivo español. Hablamos también de todos esos vecinos y vecinas que están poniendo sus conocimientos al servicio de los demás como por ejemplo el equipo de técnicos y técnicas y de abogados y abogadas que en estos momentos están prestando asesoramiento gratuito a todos los vecinos y vecinas que los necesitamos para conocer nuestros derechos, para conocer cómo podemos solicitar las medidas protectoras del Gobierno Central o para conocer cómo hacer cualquier trámite, cualquier gestión por ejemplo en el caso del desempleo que están demandados en estos momentos. También hablamos de los vecinos y vecinas que voluntariamente están en las redes volcando información veraz e información que viene directamente de las autoridades políticas y sanitarias para que el resto de vecinos estemos bien informados sepamos cómo actuar en cada momento, sepamos cómo tomar medidas de prevención y sepamos también cuáles son los derechos que tenemos como trabajadores y por supuesto lo que decía antes, las medidas son las medidas como las podemos también solicitar, las medidas que nos protegen en este momento para que nadie se quede detrás y para que nadie se quede desamparado. Y por supuesto también a todos esos vecinos y vecinas que están pendientes de sus vecinos, sobre todo de las personas mayores y de las personas dependientes para que a nadie en estos momentos le falte de nada, para que a nadie le falte la luz, le falte el agua, le falte un plato de comida sobre la mesa y sobre todo para ayudarle a hacer las compras, a hacer las gestiones con personas y con vecinos pues que o bien no pueden o bien no deben salir de casa por ser personas de alto riesgo. Todos estos ejemplos y muchos más que Adelante Morón nos llegan a diario nos hacen muy grandes como pueblo y hacen realidad aquello que dijo el Che hace mucho tiempo y es que la solidaridad no es solo dar lo que a uno le sobra sino compartir lo que se tiene y además lo estamos haciendo desde la autoorganización, lo cual nos hace todavía mucho más grandes y está demostrando que el pueblo de Morón en situaciones difíciles se autoprotege y que solamente el pueblo defiende al pueblo.